Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen, yo soy Nilsson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy los traje a conocer un restaurante que se llama Insert Coin, este restaurante complementa la comida con los videojuegos y hoy voy a estar en compañía de unos excelentes amigos, así que espero se queden hasta el final de este video. No quiero comenzar sin antes recordarles, si no se han suscrito, suscribirse en la parte de abajo donde dice suscribir, es totalmente gratuito y espero se queden hasta el final, así que acompáñenme. Bueno chicos, esta es la parte de afuera del restaurante, les voy a mostrar un poco la parte de acá adentro, que por los momentos pues no está funcionando, me imagino que es por el tema de la pandemia. Aquí nos encontramos esta maquinita que está aquí. Y por aquí es la entrada, aquí nos encontramos con algunas mesas que están cerradas por el tema de la pandemia, solo están atendiendo como la parte de la terraza. Aquí también podemos ver otras mesas y aquí podemos ver que está cerrado. La verdad que es súper, súper rico pasarla acá, es algo muy diferente, la verdad. Allá es la cocina y esta es la parte cómoda de la barra. Miren. Bueno chicos, y como les dije que iba a estar en compañía de grandes amigos, por aquí les voy a presentar, bueno ya tres los conocen porque ya les he hablado un poco de ellos, ellos son Vane y Will, también tienen un canal de YouTube para los que no sepan, y por aquí atrás ven a mi amiga Joana también, que con ella también ya había hecho colaboraciones. Entonces bueno, vamos a hablar, vamos a jugar un poco mientras nos traen algo de comida y bueno, esperan que se disfruten este video como nos vamos a disfrutar todos nosotros este video. Sí, gracias por invitarlo a Nilsson. Gracias, gracias. Lo único bueno de este video es que yo no voy a pagar. Bueno, yo tampoco porque me invitaron, creo. ¿Quién, quién nos invitó? Yo no sé quién nos invitó. Pero yo digo algo, yo digo algo, ¿quién ya empezó a apurar en YouTube? Yo no me esperaba eso, pero esperaba no esperarme nada, así que no cuéntanos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Los baby Yoda! ¿Más? ¿Los mojitos? ¿Por aquí? ¿Uno por acá? ¿Uno vuelve? ¿A lo mío? Bombella son cuatro para los dos jugos y para los dos mojitos. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Bueno chicos, por aquí pedimos unos traguitos mientras jugamos. Ahí le pusimos pause. Y por aquí pidieron un jugo de... De mango. De mango. Y yo de frutilla, ¿por qué no me preguntas a mí, Jimé? Y aquí. Y fue el único que pide un trago. Aquí nadie toma alcohol, solo güey. Bueno, nosotros... El mojito de nosotros tiene alcohol. El tuyo tiene alcohol, ¿cierto? Sí. Y este también. Así que... Ah, el tuyo también tiene alcohol. Sí. Sí. Sigo. Sí. 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 Yo. Sí. Sí. No daño para seldom fragar. Sí. 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 3 horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Bueno amigos ya por aquí nos llegó la comida Le vamos a estar mostrando que es lo que venden aquí En este restaurante o restobar Por aquí yo pedí Junto con mi compañera Johanna Son como unas papas Con churrasco Que tiene No, no, es crema chantilly, es queso crema Tiene cebolla, cebollín Y el queso crema Por aquí mis amigos pidieron Quesadillas de pollo Con crema blanca Y guacamole Y Will pidió la famosa hamburguesa Pikachu Pica, pica, pica Ahorita vamos a degustar Vamos a probar y les contamos que tal está Y está súper rico Pero lo más divertido de esto es que mientras comemos nosotros también podemos estar jugando Acá por eso es que es como una comida divertida Porque mientras comemos podemos divertirnos jugando aquí videojuegos Así que está súper recomendado Esto es Intercoin No es una publicidad paga Pero bueno puede ser que más adelante me paguen por él Así que está súper recomendado venir para acá Este, se pasa súper rico Mientras tanto seguimos jugando aquí Mario Kart que le estamos dando una pelanita Bueno amigos y mientras nosotros jugamos aquí les voy a dejar la información que deben solicitar una reserva a través de la página de Instagram de insertcoin que se las voy a dejar por aquí Para que puedan hacer su reserva esto debido a lo de la pandemia Amigos también les voy a dejar el link del canal de YouTube de Vanay Will y el de Johanna Para que también vayan y le den mucho mucho amor por allá por el canal de ellos Bueno amigos y nosotros ya nos despedimos de este video Pero les haya gustado este video Nosotros no lo disfrutamos de principio a fin De verdad es un sitio que recomendamos Es Insertcoin Así que la pasamos súper rico Las personas que nos han suscrito los invito a que se suscriban en la parte de abajo Regálame un like Que eso nos ayuda muchísimo A nosotros y los que no conozcan a los muchachos Aquí en su canal A ver si síganos a nosotros en nuestro canal Suscribanse a nuestro canal como Vanay Will Y a ella como Johanna C en YouTube Suscribanse al canal de Nilson Y dale like a este video si te activas Y compártelo en todas tus redes sociales Y comenta Comenta en qué lugar te gustaría que visitara a Nilson Bueno amigos y nos vemos en un próximo video Chao, chao 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 Gracias.